¡Cerebro! ¿Qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo. Son Pinky y Cerebro, Pinky y Cerebro. Uno es un genio, el otro no está acuerdo. El laboratorio son con genes injertados. Son Pinky, son Pinky y Cerebro. Steven Spielberg presenta a Pinky y Cerebro.